Este 19 de enero el Movimiento del Socialismo Más cumple 51 años de vida política en Venezuela y además los está celebrando, conmemorando en un contexto muy particular. Vamos a darle la bienvenida para esta conversación al presidente nacional del MAS, el doctor Segundo Meléndez. Gracias por estos minutos para Contrapunto.com. Segundo. Bueno, muchísimas gracias, Vanessa, por llamarnos en esta oportunidad en relación a la conmemoración de los 51 años del MAS. Es mañana 19, cuando se cumplirán estos 51 años. Vamos a estar realizando una rueda de prensa donde expresamos nuestra opinión sobre la situación política actual y tenemos las propuestas que creemos necesario adelantar en el curso de este año. Además, hablamos también de una actividad importante que realizará el MAS en el curso de este semestre, que es la realización de la Convención Nacional del Partido. una convención que nos permitirá discutir en general toda la política, discutir un programa que esté en consonancia con las necesidades y los problemas actuales y además las propuestas al conjunto de la oposición en relación a los retos que tenemos planteados. Segundo, uno de los retos, sin duda alguna, es el revocatorio. Ayer el Consejo Nacional Electoral prácticamente le da una suerte de vía libre. ¿Qué lectura hace el MAS? ¿El MAS va a acompañar esta propuesta de activación del revocatorio? Mira, nosotros no hemos tomado como partido, aún en ningún organismo del partido, decisión al respecto. Sin embargo, hemos estado haciendo un conjunto de consideraciones y creemos que sería muy importante, imprescindible, digo yo, que la oposición pueda resolver previamente un conjunto de problemas que le han impedido marchar juntos. ¿Cuáles son esos problemas que hay que resolver antes? Bueno, habría que buscar encontrarse todas las fuerzas de la oposición, discutir una estrategia común, un objetivo común, que en este caso nosotros creemos que hay que plantear como objetivo común la necesidad de la recuperación de la democracia. Para recuperar la democracia necesitamos inevitablemente salir de este régimen. Pero entonces hay que garantizar la forma como debemos salir. Nosotros hemos sostenido que la forma de salir de este régimen tiene que ser por la vía democrática, constitucional y electoral. Indudablemente el revocatorio es una oportunidad de que eso sea así. Pero si la oposición no se ha puesto de acuerdo en cómo participar en el revocatorio y no se ha puesto de acuerdo en lo que viene después, porque tú bien sabes que después del revocatorio disponemos de un mes para hacer las elecciones presidenciales y las dificultades están precisamente en el acuerdo en torno a de qué manera vamos a participar en el caso de que el revocatorio resulte exitoso. Nosotros creemos que todos estos problemas hay que resolverlos antes de tomar una decisión sobre esta cuestión del revocatorio. Porque podríamos incurrir en errores o repetir errores que hemos cometido y corremos el riesgo de caer en una situación de vacío en la cual se haga más lejana la posibilidad de resolver el problema. Nosotros creemos que lo que hay es que hacer un gran esfuerzo por construir una fuerza opositora sólida, una verdadera alternativa y si es posible una alternativa única para garantizar un éxito desde el punto de vista electoral. Segundo, ¿cómo se construye? Usted dice que primero hay que resolver unas cosas antes de activar el revocatorio. ¿En qué instancia la oposición o las oposiciones pueden discutir esas cosas previas al revocatorio? Bueno, nosotros creemos que las instancias hay que crearlas. Si tenemos comprensión del problema que estamos viviendo. Creemos que todos los que tenemos la disposición de buscar una solución al problema del régimen, al problema de enfrentamiento con este régimen, mejor dicho, y a los problemas del país, tenemos que buscar esa fórmula. Por ejemplo, nosotros hemos dicho en estos momentos, en las elecciones del 21 de noviembre, la oposición sacó cuatro gobernadores, 127 alcaldes. Esos gobernadores y alcaldes entendieron la importancia de la unidad, la importancia de marchar juntos, que es lo que da posibilidades de éxito. Creemos que una cuestión que hay que hacer es plantearle a ese grupo de funcionarios hoy en día, los gobernadores y los alcaldes, que además de cumplir eficazmente y transparentemente su función, le dediquen tiempo a la posibilidad de ayudar a construir los acuerdos necesarios para que la oposición supere las graves confrontaciones, a veces totalmente injustificadas, que se vienen dando. Si no superamos eso y cada quien sigue por su lado, indudablemente, hay votos para resolverlo, pero no podríamos resolverlo. Tú te puedes imaginar que ganemos el revocatorio y el día siguiente haya cinco o seis candidatos de oposición y no haya posibilidades de acuerdo. Claro, esas son las cosas que usted dice. Estaríamos garantizándole una vez más el triunfo al chavismo. Y eso haría más difícil el camino a recorrer a partir de ese momento porque volvería la desconfianza de la gente, la desesperanza de la gente y entonces la posibilidad del entendimiento y la posibilidad de encontrar salidas electorales se podría hacer más lejano. Creo que el problema es trabajar con pie firme, buscando los acuerdos, buscando las soluciones, entendiendo que lo importante es el país, entendiendo que los intereses parciales, los desencuentros, incluso los odios que existen entre factores de la oposición deben ponerse a un lado del interés fundamental que es Venezuela, que es un ciudadano que vive en una situación extremadamente difícil. Segundo, pero entonces lo que plantea el MAS es que quienes en este momento están en cargos, en ejercicio de poder concreto, convoquen, hagan la convocatoria para unificar políticas, para el revocatorio, por ejemplo. Nosotros hemos propuesto eso. No escuchamos. Segundo, no escuchamos. No se escucha. No, no se escucha. No se escucha. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? ¿Segundo? Sí, te escucho. Ahora sí lo escuchamos. Esa es la propuesta del MAS entonces, que sean los alcaldes y gobernadores los que convoquen. Bueno, no creemos que sea limitante. Podemos, creemos que hay que buscar que otros se interesen en este problema. La experiencia internacional que tenemos es válida. En el caso de los chilenos, en el caso de los chilenos, Carlos Andrés Pérez, siendo presidente, los convocó a una reunión a todos los factores de oposición y dio una gran contribución a que se acordaran para buscar las soluciones. Igualmente, creemos que hoy hay gobiernos e instituciones interesadas en que el problema de Venezuela se resuelva. Nosotros creemos que esos gobiernos y esas instituciones pueden ayudar en toda esta cuestión, incidiendo sobre los distintos factores con los que tienen relación. El problema es crear un ambiente y una voluntad de encontrarse, de discutir, de acordarse. Nosotros pensamos que el acuerdo no es fácil, pero hay que intentarlo. Y debemos intentarlo simplificando la situación. Pensamos que el problema central es cómo recuperar la democracia. Los demás problemas que nos puedan separar, la visión del país, los programas, etcétera, se pueden discutir. Pero es mejor discutirlo en democracia y en un ambiente en el cual podamos incluso competir. Pero que en principio tenemos que resolver el primer clave, que es recuperar la democracia. Ahora, segundo, por ejemplo, en este momento, con base en lo que el MAS ha discutido, ¿revocatorio o esperar a las elecciones presidenciales? ¿Cuál es el mejor escenario para el MAS en este momento? Depende de, como te decía, de la solución del problema de la oposición. Si la oposición no logra resolver los problemas estos que tienen, la separación, el desencuentro, el rechazo de uno a otro, el revocatorio no nos va a conducir a nada. Podría ganarse incluso el revocatorio, como te decía, pero después será muy difícil obtener un triunfo. En ese sentido, entonces sería preferible trabajar por seguir construyendo esta fuerza, por seguir construyendo esta alternativa para competir con mayores posibilidades de éxito en el 24. Ok. Entonces, ¿estaría condicionado el apoyo del MAS a que la oposición logre resolver sus problemas y unificarse? A que logremos avanzar en la solución de estos problemas. Lograr la solución de todos los problemas de oposición en el tiempo de que disponemos es muy difícil. Yo lo que planteo es que empecemos a trabajar, que creemos una voluntad de solución, una voluntad de acuerdo. Eso sería lo que estaría planteado en este momento. Ahora, segundo, la realidad es que hay sectores que igual van a ir al revocatorio porque ya lo han manifestado. La advertencia del MAS es que el revocatorio puede ser una especie de trampa cazabobo, es lo que interpreto de sus palabras. Yo creo que puede ser negativo al proceso de reconstrucción de la fuerza opositora que garantice el éxito frente al régimen. Puede ser negativo. Yo comprendo la aspiración de estos ciudadanos que han presentado la propuesta. Comprendo la desesperación de los venezolanos que lo que quieren es una salida ya. Pero creo que los políticos tenemos que tratar de razonar con los pies sobre la tierra y ver qué es lo que nos corresponde hacer. Porque, como dice el dicho, no por mucho madrugar amanece más temprano. Segundo, ¿con quién está conversando el MAS de los factores opositores? ¿Con los gobernadores? ¿Con los alcaldes? ¿Con Guaidó? ¿Con quiénes? Nosotros hemos conversado con casi todos los sectores. ¿Y en este momento con quiénes? En algunos casos, con los gobernadores hemos conversado con todos. No te olvides que los cuatro gobernadores que salieron tuvieron el apoyo del MAS. Y la mayoría de los alcaldes que resultó electo también tuvo el apoyo del MAS. Algunos en acuerdo con la llamada Alianza Democrática. Y otros en acuerdo con el D4. Porque el MAS actuó aquí con absoluta autonomía dentro del criterio de que lo que había era que proponer a los mejores para ganar. Y no simplemente para competir o para saldar cuentas entre la oposición. Nosotros actuamos con ese criterio. Nosotros, del resto de los candidatos que tuvieron posibilidad de ganar, que pudieron ganar si hubiese habido unidad, apoyamos 17. Claro, o sea, que apoyamos los cuatro que ganaron y apoyamos más de 10 de los que quedaron de segundo. ¿Con quién está conversando ahora? Hubieran ganado. ¿Cómo? ¿Con quién está conversando el MAS ahora? ¿Está conversando con esos gobernadores, con los alcaldes, con Guaidó? ¿Tienen espacio de conversación, por ejemplo? Nosotros estamos conversando con los gobernadores, con los alcaldes, con los partidos políticos. En el Alcón, Guaidó, no hemos tenido entrevistas, no hemos tenido acuerdos. Allí hay, como diríamos, intermediarios que transmiten nuestra opinión y recibimos información. Pero en ningún caso hemos tenido la posibilidad de un acuerdo. Nosotros estamos dispuestos a conversar con todos, porque el problema que nosotros planteamos es la necesidad de unirnos para salir de este régimen. ¿Cuáles son los espacios de diálogo que el MAS ve posible en este momento? Está el escenario de México, que se paralizó por distintos factores. Bueno, en este caso por la decisión del oficialismo de levantarse de la mesa. En opinión del MAS, ¿hay que retomar ese espacio o hay que construir espacios nuevos de diálogo con los sectores del oficialismo? Nosotros creemos que el problema central del diálogo es que no puede ser excluyente. No puede ser el diálogo de una fracción de la oposición con el gobierno. No puede ser el diálogo parcial en este momento para poder encontrar salida. El diálogo tiene que ser incluyente. Creemos incluso que el diálogo de México se puede retomar, pero creemos que debe ser ampliada la presencia de la representación de otros venezolanos. ¿Con quiénes? De las otras fuerzas políticas que existen en el país, incluso de sectores representativos, de la sociedad civil, del empresariado, de los trabajadores, etc. Creemos que hay necesidad de ampliar, porque mientras el diálogo sea un diálogo polarizado entre el gobierno y el grupo G4, muy difícil se puede garantizar acuerdos. Ahí nosotros hemos dicho incluso que el diálogo que se realiza en México en muchos aspectos es más un diálogo. Trata de ser un diálogo entre Estados Unidos y Venezuela que un diálogo de los venezolanos. Porque allí básicamente las cuestiones funcionan, como ya ha ocurrido en otros diálogos, sobre la base de las presiones que ejercen los Estados Unidos o las concesiones que hagan los Estados Unidos. Entonces, creemos que hay que crear un diálogo genuino de los venezolanos, con participación de todos o de la mayoría de las fuerzas políticas y sociales del país. Y que de esa manera podríamos encontrar salida. ¿Cómo se retoma? Es decir, ¿cómo se construye ese espacio de diálogo? ¿Se retoma México ampliado? Porque en este momento eso está paralizado. Eso está paralizado. Ahora, nosotros creemos que el diálogo hay que hacerlo entre nosotros, básicamente. Y nosotros lo que estamos oficiando es lo que te decía anteriormente. Que los gobernadores electos, los alcaldes electos y los factores proclives a un entendimiento, opere. ¿No se escucha? Que el diálogo hay que hacerlo y hay que hacerlo aquí. Hay que hacerlo aquí. Tenemos que buscar las salidas para oír a los venezolanos. No simplemente oír la opinión de unas cúpulas. Segundo, la Conferencia Episcopal Venezolana dice que hay un problema de liderazgo en todas las organizaciones, políticas, sociales, económicas en general. ¿La Convención del MAS hacia qué apunta? ¿Va a haber un cambio en la dirigencia del MAS? ¿Un cambio en la política del MAS? Compartimos la preocupación de la Conferencia Episcopal. Es indudable que aquí hay un problema grave de liderazgo. Nosotros en esta Convención del MAS vamos a someter toda la política a discusión del partido. Este, aquí se va a discutir abiertamente una evaluación de lo que hemos hecho. De esa evaluación puede resultar que se concluya en que cometimos errores que no se justificaban, etcétera, etcétera. O puede concluir justificando plenamente la política que hemos hecho. Y a la vez, dentro de esa evaluación, vamos a hacer la evaluación del liderazgo. Vi con la idea de que hay que renovar, no solo el liderazgo, hay que renovar las estructuras partidistas, hay que renovar la manera de abordar la política por parte del partido y de los partidos en general. Nosotros ponemos en la discusión todos estos temas. Es un tema amplísimo, por eso nos damos seis meses para discutir en el partido y luego concluir en una convención. Los temas son, empezando por la línea general del partido, incluso te digo, hasta el nombre del partido está en discusión. ¿Pero por qué está el nombre? ¿Por qué? Si van a cambiar el nombre del partido 51 años después. Hay quienes creen que el nombre del partido actúa como un obstáculo para acceder a sectores de la sociedad por el problema que se ha creado en la idea del socialismo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo que por el daño que la manera como han ejercido el poder a nombre del socialismo ha hecho, incluso a la palabra. Ya tú, si tú ves las redes, en las redes, todos los que se expresan o la mayoría de los que se expresan, es negando esa situación. Y entonces eso implica que el BAS discuta desprejuiciadamente. Si eso de verdad es útil o si de verdad nos hace daño mantener esa situación, pero vamos a discutirlo con franqueza. Igualmente vamos a discutir el papel de nosotros, los principales dirigentes del partido y saber si hemos cumplido con eficacia o si hemos cumplido con fundamentación seria todos los problemas que tenemos. Nosotros, al menos yo, sigo convencido de que la política que nosotros hemos realizado es una política que ha sido útil al país, porque nosotros hemos sostenido insistentemente durante años que la política, la salida tenía que ser democrática y tenía que ser electoral. Entonces, lo que se planteaba era construir una opción, una alternativa electoral. Entonces, la manera de construirla no era por la vía de las amenazas de golpe, de las amenazas de invasiones, de las amenazas de confrontaciones, por la vía de la polarización. La manera de construirla era buscando los acercamientos, buscando el entendimiento, renovando nuestra relación con la sociedad, acercarnos mucho a la gente, a sus problemas, etcétera, etcétera, para construir una fuerza electoral sólida. Porque lo positivo es mayoría. Pero pareciera que ninguna política ha sido exitosa, ni la violenta, ni la pacífica. Bueno, yo te decía que yo sí creo que la que hemos hecho no ha sido exitosa en el sentido de que ha logrado su objetivo. Ha sido exitosa en el sentido de que ha contribuido a que mucha gente que estaba en posiciones radicales, extremas, entiendan que por esa vía no hay solución. Y entiendan que hay que regresar al camino electoral. Eso ha venido ocurriendo en las últimas dos elecciones, en la de 2020 y en la de 2021. Nosotros esperamos que ese sea un camino que siga avanzando, que se siga creciendo, que siga creciendo el número de venezolanos opositores que ven en las elecciones la alternativa. Eso es lo que nosotros, y en ese sentido, el más ha sido terco. A veces con el riesgo de no tener resultados inmediatos, pero creemos que es importante llevar conciencia a la sociedad venezolana de que el camino tiene que ser democrático, que la vía tiene que ser las elecciones. Pero hay el cuestionamiento de que nosotros nos hemos centrado en lo electoral, cuando sabemos que las condiciones son muy difíciles electoralmente, etcétera, etcétera, y que las elecciones no aportan una salida inmediata. Nosotros creemos que la realidad es que no había posibilidades de salida inmediata tal como la cuantieron. ¿No la hay en este momento tampoco una salida inmediata? No la hay. La salida inmediata podría ser, como tú dices, el revocatorio, pero el revocatorio tiene el inconveniente de que si no vamos a él, entendidos los distintos factores de la oposición, podemos incurrir en un nuevo error y podemos retroceder, en lugar de avanzar en el camino de convertir la oposición, ese gran movimiento opositor en una fuerza electoral, en una fuerza electoral imbatible, porque sabemos que hay un 80% de la población que rechaza a este régimen. Y si eso es así, indudablemente que hay una posibilidad electoral y nosotros tenemos que contribuir a crear esa posibilidad. ¿Qué sería la tarea que se propone el MAS? Entonces, mañana se espera el lanzamiento de, es decir, esto que hemos conversado con más detalle, ¿sí? Ya con una definición de política más clara. Claro, sí. Nosotros esperamos mañana hacer unas propuestas que detallen qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos, por qué creemos que hay que acercarnos, encontrarnos. Como mínimo hay que encontrarnos, vernos las caras para saber si de verdad somos tan diferentes, como se dice en las críticas que se hacen. Yo sé que hay diferencias importantes entre nosotros, pero no creo que las diferencias puedan llevarnos hasta la idea de negarnos a la posibilidad de entendernos para crear un ambiente democrático, para crear una situación de democracia. Porque las diferencias se pueden resolver solo en la democracia, porque la democracia da la posibilidad de discutir. Entonces, para nosotros resolver todos los problemas que tenemos de diferencia sobre hoy, visión del país y todas las demás cuestiones, es necesario que exista democracia. Y en ese sentido creemos que hay que construirla, construir esa posibilidad entre todos. ¿Qué país podría hacer esa convocatoria? Usted lo comparaba con lo que hizo el expresidente Carlos Andrés Pérez en Venezuela. ¿Qué país podría hacer esa convocatoria para que todos los factores de oposición se sienten y acuerden una sola política? Mira, hay varios países. ¿Cuáles propuestas? Empezando por los que ya han participado en el esfuerzo. Por ejemplo, el caso de Noruega. Pero que entienda que la convocatoria tiene que ser amplia. No puede ser la convocatoria de los factores polarizados. Pero ese es un país con autoridad moral, podríamos decir, para realizar esa convocatoria. En América Latina, bueno, puede ser México. Puede ser cualquier otro de estos países que se están moviendo un poco autónomamente en relación al conflicto venezolano. Que se han estado moviendo con independencia frente a los distintos grupos que participan. Porque no es que vamos a buscar un grupo que esté de acuerdo totalmente con lo que nosotros creemos. No, no, sino un grupo que vea con amplitud el problema y entienda que es necesaria esa solución. Chile tiene una experiencia de esto. Yo no sé exactamente hacia dónde va y cómo va el gobierno actual. Pero yo creo que partiendo de lo que es la experiencia de Chile, ese sería un país que podría jugar un papel importante en la búsqueda que a ellos les fue útil y que es lo que les permite estar hoy en democracia. Segundo, ¿y qué le dice el MAS a la gente mientras tanto? Mientras la oposición termina de acordarse y resolver sus diferencias. Porque el día del MAS es muy difícil. ¿Cuál es el mensaje del MAS para la gente en su día a día? El mensaje para la gente es luchar, reclamar, buscar que se curan sus necesidades, presionar. La política no puede resolverse solo en el debate entre políticos, sino tiene que implicar la participación de la gente. Ahora, la gente no solo participa políticamente, participa con su lucha diaria por la solución de sus problemas, por la superación de la crisis que vivimos. Los venezolanos deben entender que no basta con que resolvamos el día a día de la situación, que el día a día de la situación no nos llevará nunca a una solución, que tenemos que luchar lógicamente día a día para sobrevivir, pero tenemos que luchar con una perspectiva de búsqueda de soluciones. Tiene que generarse un movimiento social importante, pero que tenga conciencia en que su lucha es utilizando el instrumento del que disponemos todos, del que podemos, con el que podemos actuar todos, con el que podemos decidir todos, que es el voto. No es quedarse enchinchorrado, como decimos los venezolanos, ni quedarse refunfuñando sobre los problemas, sino participar. Nosotros llamamos a todos los venezolanos a participar en la lucha política a partir de la defensa de sus intereses inmediatos. Segundo, en este momento hemos hablado del MAS, del aniversario revocatorio, el mensaje para la gente. ¿Cuál es el mensaje del MAS para Maduro y su gobierno? Le dicen a la gente que no se enchinchorre, ¿qué le dicen a Maduro? Le decimos a Maduro que rectifique. ¿Qué debe rectificar? Debe rectificar las políticas económicas, que hay unas políticas que puedan generar posibilidad a los venezolanos de resolver sus problemas. La actividad de un grupo de comerciantes, si no tiene que activar la producción del país. Entonces, él puede mejorar la situación si lo quisiera. Ahora, si se encasilla en una idea, en una cuestión ideológica, difícilmente pueda hacerlo. Pero nosotros tenemos el deber de reclamarles que atienda las necesidades de la gente y que las necesidades de la gente se atienden no solo con daño, no solo con cajas claras, sino se atienden creándole posibilidades a la gente de resolver sus problemas. De acuerdo. Segundo, muchísimas gracias. ¿A quiénes invitaron para mañana? Bueno, están invitados a una serie de personalidades generales del mundo político y social. Claro, no nos hemos planteado un gran acto porque, como tú sabes, hay un conjunto de limitaciones de carácter. El problema es la pandemia, las limitaciones económicas mismas que tenemos, las organizaciones políticas dificultan hacer convocatorias amplias, etc. No hay brindes porque no es posible. Hay simplemente una transmisión de unas opiniones, de unas propuestas del partido a la gente. Muchísimas gracias, mucha suerte. Esperamos que los medios nos ayuden a difundir estas propuestas. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Mucha suerte. Y qué, ajá, segundo, ¿y qué nombre le pondría usted al MAS si le quita el socialista? Mira, yo soy de los que están de acuerdo que hay que mantener el MAS. Ok. Veremos los debates. Muchísimas gracias, segundo. Ok. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Gracias.